¿Conoces la canción They Lone To Be Close To You? La misma es la última versión de la banda irlandesa The Clamberries del año 2002 incluida en su álbum recopilatorio Pero La primera vez que se grabó esta canción fue con la voz del actor y cantante estadounidense Richard Chamberlain en 1963 La versión más famosa fue grabada por los hermanos estadounidenses The Carpenters en 1970